¡Muy buenas tardes familia! De veras que con un amplio gusto y reconocimiento a la capacidad de todos ustedes, por reconocer los momentos indicados para unirnos, para estar en la presencia de todos nuestros amigos aquí presentes, porque demostrando esta unidad, demostrando que somos uno, tenemos fortaleza. Somos el brazo político del PRI, lo hemos reflejado dos, tres, cuatro veces y lo vamos a seguir haciendo. Bienvenidos todos ustedes y por supuesto, bienvenidos nuestros invitados para Sinaloa. Senador Ayala, bienvenido a Sinaloa. Estamos muy comprometidos con ustedes, con todo el apoyo de PEDSE, porque sin ustedes no hubiera sido posible recuperar para Sinaloa el gobierno del Estado. Y ahora con el gobernador Quirino Raskopel tenemos un hombre decidido, capaz y que seguramente va a llevar a cabo todas y cada una de sus promesas de campaña para beneficio del sector popular. Diputado Daniel Armando, muchísimas gracias también por acompañarnos, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo de toda su organización, lo conocemos muy claro todos los turistas. Aquí está presente su gente y siempre ha salido a mantener un paso constante con el partido y también con la Sinaloa. Muchísimas gracias, don Alfredo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quiero también enfatizar la presencia de nuestro secretario de Gran Junto a nivel nacional, don Alfredo Villegas, que es un referente político en el Estado y que nunca es cargando para todos nosotros el apoyo solidario, el apoyo que se debe dar de los paisanos. Muchas gracias, don Alfredo. Quiero agradecerles también a todos los que están participando en este evento. O bien, Carlos, Erika, todo el equipo del Partido Revolucionario Institucional aquí en el Estado. Carlos, estamos muy contentos de que tú seas nuestro líder porque eres un hombre que tiene miras y objetivos muy altos. Conocemos de tu lealtad, conocemos de tu trabajo político, conocemos de tu trabajo social y no tenemos más que una alta expectativa del trabajo que se realizará a favor de nuestros candidatos en el 2018. Muchas gracias, Carlos, por aceptar este reto para todos nosotros. Mi estimado Kiel lleva un mensaje a nuestros líderes nacionales de que Sinaloa está unida, de que Sinaloa está trabajando, de que Sinaloa tiene un sector popular trabajando y es eficiente y eficaz. A todos nuestros secretarios generales de los municipios de Veras, los abrazo, muchas gracias por creer en nosotros, por estar presente en estos eventos, por respaldar el trabajo social de Sinaloa B todos los días en los municipios. Y no quiero dejarles señalar también a nuestros exigentes de Sinaloa B que nos han precedido. Yo les agradezco muchísimo la presencia a todos ustedes, es un respaldo y lo tomo así a la capacidad que hemos tenido en Sinaloa B de seguir sus pasos, de seguir sus ejemplos y de poner muy en alto y continuar haciéndolo como xenopistas en el Estado de Sinaloa. Muchas gracias. A nuestra estimada Sinaloa B, líder de FEDSE, pero un corazón muy grande también para Sinaloa B, no solamente desde las posiciones administrativas y de apoyo que nos toca hacer a los dos en conjunto, sino porque la calidez de la mujer de Sinaloa B, la hemos servido, la hemos compartido y todos ustedes saben que nos están hablando. ¡Que los miembros de Sinaloa B. A todos nuestros movimientos, organizaciones y coordinaciones en el Estado de Sinaloa, aquí presentes, les agradezco también todo su apoyo, Rosalinda, Javier, bueno, son todos ustedes una parte esencial del camino que hemos trazado para lograr un objetivo en común, que es la comunidad ciudadana en Sinaloa. Chuy, Chuy Valdez, Chuy Valdez, estimado Chuy, tienes un alto compromiso con todos vosotros y estamos seguros que lo vas a cumplir también. Tú fuiste testigo en esta campaña pasada, cómo sudaron la camiseta de los elitistas por tu partido y por tu candidatura. Ganamos, ganamos, pero ganamos por el bien popular, porque estamos seguros que tú vas a escuchar el reclamo que tienen todos los elitistas de que queremos estar presentes en la administración municipal, en la gestión municipal y en la conexión con los diferentes aspectos fundamentales en favor de la ciudadanía y en favor de ser lo que. Muchas gracias, Chuy, por hacer bien. Gracias, Chuy, por hacer bien. Queremos que nuestras circunstancias particulares como sinaloenses, así como la de todos los compañeros en los estados que nos vienen acompañando y vienen respaldando a FEDEGURAD, queremos ser escuchados. Yo quiero aquí en estos momentos dar un reconocimiento a nuestra líder, Cristina Díaz, que apenas hace unos días dejó la semi-OP, pero la dejó bien fundamentada, la dejó trabajando y la dejó con altas miras también. Un aplauso para la senadora Cristina Díaz. Estimado Pepe Murat, tenemos un gobierno priista en el estado de Sinaloa, tenemos lineamientos muy claros, tenemos que trabajar a favor de la gente, tenemos que estar cercanos a la gente, no tenemos que andar con cuestiones de política general, sino de acción social, y estamos convencidos que convence que con todos nuestros amigos de los sindicatos aquí presentes, por ejemplo en IMSS, por ejemplo en IMSS, los autotransportistas, pequeña propiedad, todos nuestros amigos ingenieros, etc., tenemos la capacidad para poder ser el puente necesario para que la voz de nuestros compañeros, de nuestros compañeros enopistas y del sector popular en Sinaloa pueda ser escuchada, y estamos convencidos que Pepe Murat será ese puente de comunicación con las altas esferas políticas y administrativas de nuestro país. Muchas gracias Pepe por aceptar la invitación, estamos contigo y muchas gracias a todos ustedes del pueblo.